El coordinador general del FMLN, Medardo González, debe ir pensando en dejar el cargo y permitir la renovación. Así lo dijo Fabio Castillo en la entrevista a República al valorar las decisiones que ha tomado el partido antes y después del pasado 4 de marzo. Entonces creo que ya pasó un tiempo suficiente para que Medardo diera sus aportes y que es hora de que él vaya pensando en renunciar. Fabio Castillo se declara enemigo de las reelecciones. Insiste en que el principal dirigente del Frente debe permitir nuevos liderazgos. Ya, tal vez no, pero yo creo que él sí debería decirle a la militancia, señores, después de las elecciones del 2019 vamos a renunciar a nuestro cargo y nos comprometemos a no volvernos a presentar. Cree que dentro del FMLN no han logrado analizar lo que él califica como una catástrofe del 4 de marzo. Castillo considera que los pobres resultados fueron la mezcla de varias acciones del partido y los discursos de sus dirigentes. Hay cosas, por ejemplo, le cito con nombre y apellido, la declaración de Medardo González que leí en los periódicos, a mí me aterrorizó de decir que es hora de que los bienes de producción pasen al pueblo. Eso a mí se me congeló la carne y la sangre porque a la par estamos pidiéndole a extranjeros y a nacionales que inviertan en el país. Ahora, de cara a la elección interna del FMLN, declara su apoyo para Hugo Martínez. Es evidente, yo le he dicho, que yo apoyo a Hugo, pero igualmente si gana Gerson, voy a apoyar a Gerson, que es una persona maravillosa. El ex coordinador del partido oficial también habla de Nayib Bukele. Dice que si logra participar en la elección presidencial, el escenario podría llegar hasta una segunda vuelta. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.